Llegamos al gobierno, solo se exportaba gas natural y se importaba, imagínense, GLP. Ahora estamos exportando GLP a Paraguay, al Perú, poco a Argentina, como también a Uruguay. Pero ahora tenemos una planta de GNL en Bolivia y del pueblo, del Estado, y no del privado como intentaban antes. Estamos en negociaciones para que nuestro gas dentro de la planta de GNL llegara a otros continentes, no solamente a otros países. Pero también hemos pasado, hemos dado un paso importante en tema de las energías más amigables con el ser humano, con la madre tierra. Ahora, eólicas, solar y sobre todo estamos con litio. Estamos seguros que el próximo mes vamos a inaugurar la industria, la planta de carbonato de potasio en el Salar de Uyun en el departamento de Potosí. Una inversión de más de 100 millones de dólares. También aprovecho esta oportunidad para informarles que acabo de hablar con el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hermano Álvaro García Linera, hermano agropecuarios. De acá a dos semanas estamos promulgando la ley de etanol acá en el departamento de Santa Cruz. Gracias. Gracias.